Amigos del tiempo extremo estamos en el quinto bloque ahora vamos a ver un picadito un extracto de todo lo que fueron las entrevistas lo que fue la premiación de link off road y también lo que lo que le hicieron a mi hermano gemelo hubo garcía como las chicas se las abalanzaban por dios también quiero hacer un agradecimiento especial a luis alberto cruz del hotel restaurant cueva marina si tú quieres ir a warmey hotel restaurant cueva marina es tu mejor opción o té y restaurant así es fácil lo mejor ya sabes esto es tiempo extremo para ustedes adelante con la nota como ves esta esta competencia hola buenos días a todos los de tiempo extremo a que aca en guarmey para la primera fecha del link off road super contento con el team suzuki n que hemos armado este año con todas las expectativas de hacer el mejor papel posible en esta fecha y a ver cómo nos va pues no vamos con todo sí When the graves keep falling Are you too weak? You're too late to go now Así es, Ronald. ¿Qué tal la ruta? Cuéntame. Sí, una ruta bastante rápida, también por partes trabadas, como un poco de dunas, bastante chupaya, lo que sí, pura pampa y bastantes piedras. Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo ves esta contienda? Muy bonito, muy bonito. Ojalá que sea una etapa muy divertida. Para eso venimos, para divertirnos, para aprender, para gozar. Amigos de Tiempo Extremo nos encontremos con Mariana Correr, la única, la única piloto, no, la única femenina, en este, después de tanto, solo imagínate, ¿cómo te has sentido? Dime, cuéntame. Bien, o sea, exige un poco el circuito, pero tranquila. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!